Bienvenidos al taller Derechos y Deberes. Temas a tratar. Ley de calidad, plazos de prescripción, convivencia vecinal e instancias para resolver conflictos vecinales. Ley de calidad, precisa responsabilidades, agiliza los procedimientos ante la DOM. ¿Quiénes son los responsables de la calidad de la construcción? El primer vendedor, en este caso Conabicop. Es solidariamente responsable con los profesionales que intervinieron en la construcción de la obra. En el caso de fallas o daños, en la escritura pública de compra-venta van insertos los antecedentes de los arquitectos, proyectistas y profesionales a cargo de la ejecución de la obra. Plazos de prescripción. Plazos para solicitar acciones a los responsables del proyecto. Para corregir fallas o defectos en la construcción. Las acciones tienen los siguientes plazos. Plazos para fallas de tres años. Fallas o defectos que afecten a los elementos de terminación. Cinco años, fallas o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones. Diez años, fallas o defectos que afecten a la estructura soportante de la vivienda. Cajón desastre. En caso de fallas o defectos no incorporados expresamente en la ley de calidad, en los periodos antes mencionados tres, cinco o diez años, estos tendrán un plazo de cinco años para su reclamo. ¿Desde cuándo se cumplen los plazos? Todos los plazos de prescripción son contados desde la recepción definitiva, salvo para las terminaciones que se cuentan desde la inscripción del bien raíz a nombre del comprador en el conservador de bienes raíces. Cuando no corresponde la garantía, cuando el usuario no atiende las indicaciones de instalación y o mantención recomendada por el uso indebido o ampliaciones irregulares. Convivencia vecinal. La convivencia vecinal es la necesidad de relacionarse con los vecinos a través de una comunicación constante basada en el respeto, tolerancia y la ayuda mutua. Es vivir con nuestros vecinos las diferentes situaciones de la vida, de forma participativa y colaborativa. ¿Cómo mejorar la convivencia vecinal? Generando instancias y espacios de conocimiento mutuo entre las familias. Potenciando la participación y la organización de la comunidad. Favoreciendo actividades de colaboración mutua, especialmente en situaciones de emergencia. Involucrándome y siendo parte activa de la comunidad. La relación con los vecinos es de largo plazo. Comúnmente vivimos años en el mismo lugar y con los mismos vecinos. Es por eso que antes de acudir a la justicia ordinaria, se busca el diálogo. Más vecinales. ¿A quién puedo acudir? En el caso de que el conflicto entre vecinos no se resuelva a través del diálogo, existen centros de mediación y arbitraje de la Corporación de Asistencia Judicial. Próximo Taller de Comunidad Organizada abordaremos temáticas de organización y participación con el fin de fortalecer los lazos colaborativos entre sus futuros vecinos. Somos Conabicop, somos cooperativas.